Hoy es Viernes de Dolores, conmemoramos los sufrimientos de la Virgen Santísima como Madre Dolorosa al Pie de la Cruz. Primer Dolor, la profecía de Simeón en la presencia del Niño Jesús. Virgen María, por el dolor que sentiste cuando Simeón te anunció que una espada de dolor atravesaría tu alma, por los sufrimientos de Jesús, quien en cierto modo te manifestó que tu participación como corredentora sería a base de dolor, te acompañamos en este día, y por los méritos del mismo, haz que seamos dignos hijos tuyos y sepamos imitar tus virtudes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.